Hace unos pocos días Samsung hizo su evento anual, el Galaxy Unpacked, en donde presentaron unos dispositivos bastante interesantes y creo que se están plantando muy fuerte como el líder mundial de smartphones. Sí, la verdad que fue un evento bastante conciso en donde presentaron, sí, 5 dispositivos nuevos. Nosotros no vamos a entrar en detalles, sino lo que les queremos comentar es qué fue lo mejor de este evento y por qué dejó una marca tan fuerte en esta nueva década. Antes de que te contemos esto, entonces no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Un resumen corto de lo que presentó Samsung, si no estás al día, presentó la nueva línea Galaxy Samsung S20, S20 Plus, S20 Ultra, el nuevo Galaxy Z Flip y los nuevos Galaxy Bat Plus. Bien, ahora que estás al día con todo lo que presentaron, te contamos por qué creemos que estos nuevos productos pueden llegar a impulsar una nueva década en los celulares. Primero que nada, toda la línea S20 tiene un refresco de pantalla de 120 Hz, lo cual es un montón porque están duplicando el estándar de 60 Hz. Y de una forma u otra están sentando un presente de que cualquier fabricante que quiera competir en la gama premium de celulares tiene que tener un refresco de pantalla de 120 Hz. Y esto es un ataque directo a Apple que sus iPhones tienen un refresco de 60 Hz y también a Google que en los Pixel 4 presentaron un refresco de pantalla de 90 Hz todavía muy debajo de los 120 de Samsung. Si te queda alguna duda en cómo funciona el refresco de pantalla y cómo cambia en el día a día, déjanos tu comentario abajo y hacemos algún video explicando un poco más de él. El segundo punto clave de este evento fue el Galaxy Z Flip, que es el primer celular pegable que realmente vale la pena. ¿Y por qué decimos esto? Porque vivimos durante el último año estos modelos que salieron como el Galaxy Fold, el Razer 2020 o el FlexPi o mismo esa cosa rara que les compartimos en Instagram que era el Pablo Escobar Fold, que fueron celulares pegables que fueron un desastre. Entonces realmente este viene quizás a marcar un nuevo camino, a marcar la diferencia, porque es un celular que trae realmente buenas especificaciones. Claro, está a 1380 dólares, lo cual es carísimo, pero como decimos por primera vez, las especificaciones están a la altura de lo que es el precio. Y esto es porque trae Snapdragon 855 Plus, pantalla de 6,7 pulgadas, algo enorme, 256 GB de almacenamiento y 8 de RAM, buenísimo, dos cámaras, una normal y una wide, además de la frontal y una batería de 3300 mAh, lo cual es bastante bueno. Entonces lo que les queremos decir con esto es que los celulares plegales vinieron para quedarse. Esto demuestra que Samsung está trabajando en algo que el resto de las marcas no, así que creemos que sería un buen momento de que las marcas empiecen a innovar en esto también. Sí, la verdad es que es hora de ponerse al día para todos los que se están tomando tranquilos, ¿no? Digo, Google, Apple, LG, la lista la puedo seguir, así que empiecen a laburar porque se van a quedar atrás. Bueno, y el último punto que queremos mencionar es que la línea S20 tiene terribles cámaras y además lo interesante es que están muy bien segmentados de acuerdo a cuál compras, van mejorando un poquito más la calidad de las cámaras y el tipo de cámaras que te dan. El primero, el S20 cuenta con tres cámaras, una normal, una wide y una telephoto, con zoom híbrido hasta tres veces y con zoom digital hasta 30 veces. El S20 Plus tiene las mismas tres cámaras, pero además agrega un sensor Time of Flight, que es ese que permite tener mayor información de profundidad y mejorar los modos de retrato. Además, el S20 y el S20 Plus tienen una cámara frontal de 10 megapíxeles. Y por último, el más caro, el más premium, el S20 Ultra, tiene una cámara de 108 megapíxeles, lo cual es una bestia porque permite tomar un montón de información y mejorar la calidad de las fotos. Sí se usa bien, vimos por ejemplo que Xiaomi también lo hizo y no la utilizó muy bien, entonces realmente depende de cómo se la optimiza. Tiene además la misma cámara wide que los otros dos y una telephoto que tiene zoom híbrido hasta 10 veces y zoom digital hasta 100 veces, es casi como tener un telescopio. Realmente habrá que ver cómo lo usa la gente y cuáles son los resultados, pero es una bestia. Bueno, y además la frontal no es de 10 megapíxeles, sino que es de 40 megapíxeles, por lo cual también tenemos una frontal tremenda. Así que básicamente habrá que esperar a ver qué resultados traen en el uso diario, cuando empecemos a ver los diferentes testings, a ver qué fotos salen. Pero bueno, lo que sí tenemos en claro es que esto pone en jaque a todo el resto de los fabricantes de celulares que van a tener que realmente este año sacar buenas, buenas cámaras y alcanzar la altísima vara que está poniendo Samsung. Sí, y algo que te olvidaste de contar, Pol, es que el S20 filma en 8K. Sí, es verdad, filma en 8K, pero ojo con eso porque te puede sacar hasta 600 megas de almacenamiento, así que hay que usarlo con cuidado. Sí, yo creo que una vez que compres el celular, pues ahí ya tenés que comprar una memoria de 2 TB, 3 TB para esto. Cuéntenos ahora ustedes qué fue lo que más les llamó la atención de este evento y si hay algo de lo que quieren que entremos más en detalle. Y no se olviden de suscribirse. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.